Estuve en cada coro de su piel Pero hoy no estoy, está con él Y es lo que cuenta Saldaba la vuelta ya quieto Aquí el verde doblecito yo Yo que estuve Y que en mí me conquistaba En esa tierra donde el sol gritó Me quedaba un trago Para andar Y a mí la lección así Que no estuve cuando más Me diría cuando yo quería Sentirse mujer No estuve pero estaba loco Por volver a ver No estuve como quería darle Para que buscarle Justificación Que estuve Que estuve Su cuerpo afuera Es su corazón Estuve Estuve a punto de bajar Pero búsquenme en mi corazón Y ya me aguantó No estuve a punto de bajar Era un amor cierto Y de verdad Pero no le dio felicidad Que no estuve Que no estuve Cuando más quería Cuando el sol gritó Sentirse mujer No estuve pero estaba loco Por volver a ver No estuve No estuve No estuve No estuve No quería darme Para que buscarle Justificación Estuve en su cuerpo afuera De su corazón Estuve en su cuerpo afuera De su corazón No estuve en su cuerpo da No estuve en suented En su cuerpo afuera En su cuerpo afuera En su cuerpo afuera Estuve en su cuerpo afuera Se уровén